Música Ay amor, me duele más que lo que necesitas Yo te amo, eres un ángel, quiero la carne de mí, no te falles Ay amor, lo hice de la primera vez Es por tu bien, aléjate nomás cuando que puedas No creo que sufrir sea lo que quieras Que a este loco, que en pedazos puede hacer tu corazón Es por tu bien, mi muerte y vuelva de luz por tus alas Y piensa que me ganarán las ganas Y te lo advierto, que si te atrapo esto va a salir muy mal Hay un secreto, que me quema el pecho Es necesario que lo sepas, es por tu bien Tengo otra vida y otra mujer Música Música